...como una muy buena feria. Tal ha sido la valoración que la recién estrenada al frente de la fiesta almeriense por antonomasia... ...Anna Martínez de la Bella ha realizado de la feria 2015. Destacando una mayor afluencia de gente, mayor consumo y mayor participación... ...la concejal de cultura del Ayuntamiento almeriense se siente satisfecha... ...especialmente en términos de cifras. Más de 17.300 personas han sido las que han disfrutado de los conciertos a lo largo de estos ocho días. El recinto ferial de la noche ha contado con una afluencia diaria de 13.500 personas... ...y entre las decenas de actividades se desmarcan las deportivas... ...que este año bate récord de participación con más de 2.800 personas. Martínez de la Bella cierra la feria 2015 para comenzar los preparativos del próximo año... ...que llegará con una nueva ordenanza que prevé ser presentada el próximo mes de noviembre con muchas novedades. La experiencia de este año se viene a sumar a la experiencia de cuatro años... ...y lo que se ha detectado no es un problema o problema que no son grandes problemas... ...pero que son cosas a tener en cuenta y que ya lo avanzó el alcalde el día de la presentación. Lo que se quiere es mejorar el recinto ferial de la noche, mejorar la afluencia de caseteros... ...incrementar el número de colectivos y asociaciones que se puedan instalar. Para ello, desde el equipo de gobierno y lo avanzó el alcalde, pues se está dispuesto a rebajar las tasas... ...y hacer todo lo que sea necesario para conseguir una involucración de todos esos colectivos... ...que entendemos que deben de estar en el recinto ferial. En cuanto a la visita de turistas, el incremento ronda el 10% con una ocupación hotelera del 95%... ...y que ha llegado a picos del 100% en el centro de la capital. A pesar del incidente a las puertas de la caseta colega, la Edil de Cultura se ha sentido satisfecha... ...por la normalidad que ha caracterizado a esta feria. ¡Gracias!